Yo empecé a involucrarme en los programas y allí fue por medio de talleres, informativos y de esa forma yo empecé como a desarrollar, a perder el miedo, como crear comunidad, crear mis amigos y allí fue donde yo empecé a explorar y ver que pues la comunidad tiene mucha necesidad y dije, ¿por qué no yo empezar también a ayudar? Mi nombre es Maxi Hernández y lo que yo hago en mi comunidad es, soy líder de la comunidad, soy embajadora del Borengo Footbank, soy voluntaria con muchas organizaciones. El programa de Sembradoras es un programa que gracias a Guerreras Latinas nosotros empezamos a desarrollar este programa. Pues Guerreras Latinas se dio cuenta que pues a mí me gusta lo que es la jardinería, las plantas y me dijo, ¿por qué no creamos un jardín para empoderar a mujeres, para enseñar lo que tú haces? Y lo podemos hacer un programa y tú podrías ser la coordinadora de este programa. Y pues es algo que yo no lo pensé dos veces, le dije, claro que sí, vamos a hacerlo. Y allí fue como nosotros empezamos a crear el programa Sembradoras, estamos ayudando a muchas familias a enseñarles a cultivar sus propias verduras, a involucrar a los niños para que ellos también conozcan de nuestras raíces. Y pues nuestro programa tiene muchos beneficios como salud mental, el estrés, hacen ejercicio, crean amigos, entonces trae muchos beneficios este programa. Yo cuando llegué recientemente de mi país, pues al llegar a otro país que tú no conoces, es como llegar como sin raíces, como que si te arrancaron de un lugar a otro. En esa forma yo me sentía como que me habían arrancado de mi país a llegar a este, pero gracias a Dios y a todos los programas, también gracias a Guerreras Latinas, porque ella fue una de las que nos empezó a dar la oportunidad de estar en diferentes programas y de esa forma yo he empezado como a crecer otra vez, a echar mis raíces de nuevo. Y ahorita pues yo ya me siento con raíces abajo. El día de hoy estamos en los terrenos por acá de Boring, donde yo tengo mi farm, como ustedes pueden ver. Este es un lugar muy significativo para mí, porque yo siento que tengo la conexión con las plantas, algo que a mí me motiva. Y estoy empezando mi negocio también, entonces, como les digo, ya estoy creando mis raíces. Lo que estoy haciendo acá es cultivando verduras para surtir a nuestra comunidad, para que ellos tengan un pedacito de nuestras tierras en su mesa, verduras tradicionales de nuestros países. Yo cultivo acá, lo cosechamos, lo cortamos, lo hago en distribuciones para los food pantries de la comunidad. Entonces las comunidades, las familias vienen al food pantry y obtienen sus verduras frescas. Muchas de las verduras que obtienen pues son de por acá, de este lado de Boring. Mis metas con mi negocio es crecer, tal vez en un futuro, darle trabajo a mi comunidad. También estoy creando como talleres educativos para los niños, para que ellos conozcan también de nuestras raíces.